¿Quién la tiene? ¿Que no sentías en algún momento que tenías un proyecto y no te sentías acompañado? Sí. ¿Puede ser en relación con la pareja? Sí. El hombro es hombro a hombro, eso ya está registrado en nuestro inconsciente, no me acompaña, siento, la mejorcita acompaña, siento que no me acompaña en este proyecto, que no me tiende un hombro. Bueno, la palabra tendinitis viene de tender, tendencia, cada vez que hay una tendencia de proyecto en tu vida, nace la necesidad de sentir que te acompañan en eso. Y ahí está el tema de la tendinitis, codo, también relacionado con el trabajo, el codo representa el trabajo, el codo representa el trabajo. Por eso las sintomatologías en los codos, tendinitis, psoriasis, en los codos es porque el codo es la representación de la flexibilidad de lo que uno hace siempre con algún trabajo. Por eso va a los codos, ahí es donde existe el estrés, trabajo y en relación con la pareja. ¿Y la muñeca? Manipulación. Sentirte manipulado o sentir que tenías que manipular una situación para sobrevivir. Y por eso aparece en la muñeca la tendinitis. Se vive el mismo conflicto de diferentes maneras. A todo eso el conflicto es desvalorización. Eso que se te viene ahora es eso. Ahora ya no, ya, fue eso, simplemente. ¡Gracias! ¡Gracias!